Mi madre había estado adelgazando peligrosamente y estaba deprimiéndose. Era irritable, gruñona, amargada, hasta que un día de pronto ella cambió. La situación estaba igual, pero ella era distinta. Un día le dice mi padre, llevo tres meses buscando trabajo y no he encontrado nada. Voy a echar unas cervezas con los amigos. Ah, ok, contestaba mi madre, ya encontrarás. Mamá, dijo mi hermano, reprobé todas las materias en la facultad. Ah, ok, respondió mi madre, ya te recuperarás y si no, pues repites el semestre, pero tú lo pagas. Mamá, dijo mi hermana, choqué el auto. Ah, ok, suspiró mi madre, llévalo al taller, busca cómo pagar y por lo pronto muévete en combi. Su nuera llegó diciendo, suegra, vengo a pasar unos meses con ustedes. Ah, ok, dijo mi madre, acomódense en el sillón y agarren unas cobijas del clóset. Todos se reunieron, preocupados al ver estas no reacciones de mi madre. Sospechaban que hubiera ido al médico para que le recetara unas pastillas de me importa un carajo de mil miligramos. Seguramente estaría ingiriendo una sobredosis. Propusimos hacer una intervención a mi madre para alejarla de cualquier posible adicción que tuviera hacia algún medicamento antiencabritamiento. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando reunidos en torno a ella, explicó. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que cada quien es responsable de su vida. Me tomó años descubrir que mi angustia, mi mortificación, mi depresión, mi enojo, mi insomnio y mi estrés no solo no resuelven los problemas, sino que agravan los míos. Yo no soy responsable de las acciones de los demás, pero sí soy responsable de las reacciones que exprese ante eso. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que mi deber para conmigo misma es mantener la calma y dejar que cada quien resuelva lo que le corresponde. He tomado cursos de yoga, de meditación, de milagros, de desarrollo humano, de higiene mental y de programación neurolingüística. Y hay un común denominador, que yo solo puedo tener injerencia sobre mí misma. Ustedes tienen todos los recursos necesarios para resolver su propia vida. Yo solo podré darles mi consejo si acaso me lo pidieran. Y de ustedes depende seguirlo o no. Así que, de hoy en adelante, yo dejo de ser el receptáculo de sus responsabilidades, el costal de sus culpas, la lavandera de sus remordimientos, la abogada de sus faltas, la depositaria de sus deberes o su llanta de refacción para cumplir sus compromisos. Los declaro a todos adultos, independientes y autosuficientes. Todos se quedaron mudos. Ese día la familia comenzó a funcionar mejor, porque cuando mamá está bien, todos en casa sabrán lo que les toca hacer. Te mando un beso y hasta la próxima.